Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí con Lourdes Huanca, una mujer campesina, valiente, como siempre lo han escuchado en todas sus declaraciones. Vamos a escuchar su reflexión de la coyuntura, qué lecciones tenemos que sacar, qué es lo que nos toca ahora en cuanto a lo que se ha instalado el gobierno de dictadura de Dina Uluarte. En todo caso, vamos a escuchar sus reflexiones. Lourdes Flores, buenas noches. Bienvenido a Canal 24 Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias. Yo creo que la prensa alternativa es parte de un respiro para nosotros como dirigentes, líderes, para poder mencionar en la situación que se encuentra nuestro país en estos momentos una dictadura fascista que nos está matando de a uno a uno, sin importar que somos seres humanos. Creo que eso es muestra del desprecio que se tiene al pueblo indígena originario, a los campesinos y campesinas, porque han disparado sin piedad, sin mirar que son menor de edad, sin mirar que son personas que simplemente, con el derecho que nos facilita la constitución de poder hacer expresar el desacuerdo de una dictadura. Pero ante ello, creo que también a una reflexión nos llama a que tenemos que articularnos, a que tenemos que unificar fuerza. Aquí tenemos que unir fuerza entre campo y ciudad, entre obrero, campesino y campesina, para poder lograr el objetivo de poder hacer respetar la dignidad de nuestro país. Aquí han violentado, están violentando el tema de haber elegido a un presidente del pueblo para el pueblo. En estos momentos, Pedro Castillo sigue siendo nuestro presidente legal, legal, porque lo que han hecho actualmente, la señora Dina Maloarte, usurpadora, está usurpando el cargo, ¿cierto? Y es una señora que no tiene palabra, es traición a que ha hecho al pueblo indígena campesino. Para ello, como ve también, como ya está la dictadura encima, como ustedes ven en la Plaza San Martín, nos reuniamos, democráticamente participamos, y nos hicieron llegar a la Plaza Mancocapa. Pero tomémoslo por un lado positivo, porque la Plaza Mancocapa nos hace la historia de las luchas de nuestros abuelos, tatarabuelos, que cómo ellos lucharon para poder lograr, por lo menos, un respiro de vida. Hoy, entonces, necesitamos esa fortaleza. Estamos, como ustedes mismos han visto, las luchas son desde los últimos rincones de nuestro país. Provincias, provincias, distritales, caceríos, es netamente campesino, indígena, productor, productora. Ahora, en esta situación política crítica, un gobierno dictador, fascista, genocida, tenemos países hermanos que nos han brindado y que abren la puerta y que manifiestan y reconocen a Pedro Castillo como presidente. Eso es importante, escuchar a los hermanos de Bolivia, escuchar a los hermanos de Colombia, escuchar a los hermanos de Argentina y con cuanta más a los hermanos de México. Un gesto, un gesto único, porque la familia del presidente Pedro Castillo corre peligro, así como nosotros como dirigentes, pero ya llevó la delantera a México y agradecemos al pueblo mexicano en la solidaridad, en la sororidad como mujeres, como pueblos indígenas, de que tienen en refugio a nuestra hermana Lilia y sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí no hay garantía de vida. Entonces, nosotras, verdaderamente, desde el corazón profundo, como representantes de las mujeres indígenas campesinas, muchas gracias, millones de gracias. Gracias. El embajador, muy amable, generoso, un gesto, una persona de calidad, calidez humana, no es justo que lo han dado 72 horas para que se pueda retirar. Así es la dictadura. La dictadura no tiene nombre, ¿no? Pero él sabe que lo queremos, lo apreciamos, lo respetamos, porque aquí él es testigo de cómo es que están matándonos a nosotros. Por eso vuelvo a apelar este juicio. La lucha es dura, hermana, hermano, que me escuchas. La lucha es profundamente dura y puede ser larga, pero al final vamos a vencer. Estoy convencida y segura que vamos a vencer, porque no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir absolutamente para nada y vendremos de pie caminando como marcha de sacrificio para poder lograr, por cierto, el respeto, la dignidad de cada persona que somos. Yo hago un llamado aquí a los congresistas. Nosotros estamos pidiendo que renuncie la señora Dina Baluarte. Estamos pidiendo la libertad del presidente Pedro Castillo. Estamos pidiendo que se cierre ese congreso, ¿no es cierto? Ahora, para poder lograr tener un respiro, necesitamos un gobierno transitorio de emergencia. Y eso significa que el congreso, la directiva ejecutiva que tiene en estos momentos, el presidente actual, tiene que dar un pie al costado por respeto al país, a los peruanos y peruanas, porque son asesinos, ¿me entienden? Y tiene que haber justicia. Dina Baluarte. El congreso, los congresistas que dijeron, métanles ejército, métanles sanción dura, tienen que responder por los 30 muertos. Necesitamos paz con justicia. Y es por eso que estamos llamando y hacemos el llamado a la unidad de los pueblos. Hacemos el llamado a la unidad de hombres y mujeres para respetar, porque mi hijo, mi nieto, nuestros hijos, nuestro pueblo merece tener una vida digna. Y no siempre ser esclavos y estar arrodillados. Necesitamos tener paz con justicia. Organizaciones indígenas de Cauca en Colombia también se han solidarizado con nuestros hermanos campesinos. Y también de Ecuador también había un comunicado. En todo caso, ¿cuál sería la respuesta principalmente de ustedes, de organizaciones sociales también de mujeres indígenas campesinas? Bueno, nosotros agradecemos, reiteramos el agradecimiento a los diferentes países hermanos que se están solidarizándose y lo volvemos a pedir, ese apoyo solidario, haciendo los plantones en las diferentes embajadas peruanas. Vamos a llamar el quinto suyo. Y el quinto suyo, compañeras y compañeros hermanos, es venir en marcha a sacrificio. Y eso va a ser, en el país son cuatro suyos que vendemos, pero el quinto son, en cada país que se encuentran nuestros compatriotas, a los hombres y mujeres, a ser el plantón, a la frontera, a luchar, porque es por nuestro país, por la dignidad de nuestros hijos, hijos. Y sé que lo van a hacer. Y agradecer el apoyo solidario de nuestros hermanos, nuestros hermanos de acá de la capital, Lima, por ejemplo, se han manifestado con la alimentación, se han manifestado con la ropa, con todo lo que es básico necesario en algunos, pero al mismo tiempo hacemos el apoyo solidario que pedimos, en el sentido, muchos heridos, heridas ahí, y por el temor de la represión, no podemos llevarle al hospital, y tenemos que hacer el auxilio en diferentes lugares, por la protección de la vida también. Entonces, la solidaridad muestra también de ese gesto humano. Por eso, y agradecerle a usted y a toda la prensa alternativa, que gracias a ustedes hemos podido hacer la difusión de cómo nos están matando, porque la prensa mermelera que tenemos acá, absolutamente no saca nada de lo que es, solamente sacan diciendo que somos terroristas. Pero sí le da a Dina Valoarte toda la cobertura, porque definitivamente ya les ha pagado su sueldo como corresponde la millonaria plata. Pero creo que más tarde que nunca vamos a lograr la victoria de nuestro país. ¿Cuál es el mensaje a todos nuestros compatriotas de Ayacucho, de Arquipa, de Puno, de Huancabalica, de Cajamarca, de Huancayo, de Ucayali, Amazonas, Trujillo, Tumbes, Piura, Tacna, Moqueba? Bueno, miren, el mensaje que doy a mis hermanos del sur, el sur valiente, combativo, valiente, porque somos pueblo aymara, pueblo quechua. Estamos en pie de lucha y lucharemos hasta lograr la justicia para nuestros hijos que fueron degollados, que fueron matados por francos tiradores, que no han respetado. Vamos a luchar. Gracias a la enseñanza de nuestros abuelos de luchar siempre de pie y nunca de rodilla, a nuestros hermanos de centro, de la misma magnitud, llamamos, apelamos y felicitamos a nuestros hermanos de la libertad de Virú, que se levantaron en pie de lucha para defender a su patria, porque en esos lugares están nuestras hermanas migrantes también, que fueron a trabajar y son explotadas por las grandes empresas agroexportadoras. También entendemos que las diferentes regiones se están levantando en la solidaridad del remamiento de sangre que tuvieron nuestros hijos. Nomás decirle, continuemos. Articular la unidad en las regiones, con las diferentes organizaciones. Hoy más que nunca necesitamos la unidad para poder escuchar. Aquí nadie es que puede decir que esta persona no me gusta, no me agrada. No, señores. Acá tenemos que hacer un solo frente unitario, comando de lucha, para recuperar la democracia de nuestro país. Aquí todos hablamos, todos defendemos a nuestra patria. Y vuelvo a reiterar, nos sentimos en pie de lucha, con el dolor en el alma. En el dolor en el alma. También desearles feliz Navidad. Sabemos que hay varios compatriotas, sobre todo madres de familia, que no van a estar siendo acompañadas por sus hijos. ¿Cuál es el mensaje de estos hermanos? Yo creo que no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay eso, por la razón. No podemos tomar un chocolate pensando en el hijo que se fue, que nos los mataron. Pero justamente por esa indignación impotente que estamos, que nos ayude a reflexionar este año, este mes, este día, de que tenemos que tomar fuerza para hacernos respetar y venir en marcha de sacrificio. Y en esta marcha de sacrificio, si Dina Baluarte no decide renunciar, pues estaremos entrando a huelga de hambre. Porque es necesario. Somos pacíficos y pacíficas. Nos terruquean por todo lado, pero nosotros somos pacíficos con el derecho. Lo que sabemos es sembrar, alimentar al pueblo. Pero también estamos sedientas de justicia. Por favor, haga invitación a todos nuestros compatriotas que tenemos que asumirlo como pueblo. También tenemos que sacar lecciones de los fracasos. ¿Qué tenemos que superar? A ver, como ejemplo, en el Congreso de la República no hemos tenido mayoría. ¿Cuál es la aspiración que debemos tener de aquí en adelante en caso de que se convoque a adelante elecciones? Porque tienen la capacidad de imponer su propia agenda. Mire, primero tenemos que hacer una crítica autocrítica en el sentido de la participación política. Hemos tenido el presidente, pero no hemos logrado el poder legislativo. O sea, que cuando queremos tomar el poder, se tiene que tomar un poder completo. En el poder legislativo donde aprueban las leyes, ¿no es cierto? Y el poder ejecutivo para lograr el desarrollo de nuestro país y que sea un desarrollo en los rincones. Eso quiere decir que tenemos que dar un paso cualitativo y cuantitativo. Asumir roles políticos. Pero preparándonos el ser humano, creo que a veces se olvida. Una adina baluarte que sabe en la campaña que decía que es del pueblo, que es quechua hablante, que va a estar... Imagínese, hoy se ha convertido en una genocida que ha matado a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para no emborracharnos con el poder. Prepararnos para no hacer parte de diálogo con la derecha. Con la derecha no se puede transar porque matan a nuestros hermanos. Nos quitan nuestros territorios. Entonces, es momento de hacer esa crítica constructiva para poder asumir roles. Hoy decimos que haya nuevas elecciones, pero con otras condiciones. Instalando la Asamblea Constitucional de los Pueblos. Que tengamos que tener plurinacional y paritaria para poder lograr que se recojan las propuestas de los rincones. De esta magnitud para que nadie se sienta excluido y que sea una Asamblea Constituyente recogida de los rincones en nuestro país. Donde pueda haber un consenso de diálogo. Donde pueda haber un consenso de la manera de poder tener la democracia, la participación ciudadana. Muy bien, compatriota. Finalmente, mensaje que usted quisiera recalcar. Yo solamente quiero recalcar, somos guerreras y guerreros con principio de lucha, con convicción. Somos solidarias, sororas, sororas entre nosotras. Empecemos a sentir esta indignación. Hade cuenta, son nuestros hijos que mataron. De la hermana Margarita, de la hermana Juana. Sus hijos son nuestros hijos. Y es por ello, compañeras y compañeros, la indignación tiene que llegar en el ser humano de nosotros para sentir y decir justicia para nuestros hijos que son fallecidos, muertos, que les han matado. Y tiene que haber con la fuerza de todos los pueblos indígenas originarios, obreros, obreras, campo y ciudad. Haremos respetar y que Dina Balbarte con todos sus soldados generales tienen que ir preso. Eso será la victoria para que puedan descansar nuestros almas que están hoy pidiendo justicia. Muchas gracias, doña Lourdes. Ahí está. Compartan el video. Vamos a seguir desplazándonos para que tengan una idea. Aquí ha habido, digamos, algún tipo de convocatoria para rendir el homenaje a compatriotas caídos por la dictadura de Dina Balbarte. Son más de 27. Entonces aquí han venido a reconocerlo. Y también se está discutiendo para próximas movilizaciones. Se entiende que en enero va a haber movilizaciones gigantescas. Incluso menciona que podría haber paro nacional. Vamos a escuchar ahora algunas declaraciones. Aquí tengo en mi mano, hermanos y compañeros, la apertura de diligencias preliminares que justamente ha hecho la Fiscalía contra el terrorismo y la DIRCOTE con la finalidad. Esto le digo y denunciamos contra dos hermanos de nuestra organización, uno de ellos mi persona, pero no solamente contra nosotros, sino con muchos hermanos, compañeros y compañeras, tanto en Lima como en Ayacucho. En Ayacucho nos dicen que son más de 20 hermanos que están ya haciendo, les ha llegado la notificación. Entonces, la notificación de la Fiscalía. Por lo tanto, la cruzada que estamos haciendo nos tiene que acabarse con la renuncia de Dina Balbarte. Es necesario denunciarlo, pero además también por la nueva Constitución. Estamos de acuerdo, pero además tiene que ser una cruzada por la defensa de la vida, de la libertad y por la búsqueda de justicia, porque la muerte de nuestros hermanos no puede ser en vano. Esos criminales, esas malas asesinas, tienen responsables y no podemos parar la causa del pueblo hasta que ellos paguen culpa y estén en las cárceles. Pero también tenemos que salir en las calles para defender la vida de quienes seguiremos luchando y quieren acallarnos con este tipo de acciones. Que quieren acallarnos, hermanos, y nosotros tenemos que decir frente a eso, frente a la casería de brujas, unidad para luchar, unidad para vencer. No hay otra forma. Ustedes han visto el allanamiento local de la Confederación Campesina de Perú y de Nuevo Perú también, porque lo han hecho para justamente implementar ese plan de amedrentamiento y criminalización. hermanos, y esto no va a continuar y no va a quedar aquí. Anunciamos que la dictadura va a seguir interviniendo como ha querido hacer y deteniendo sin orden judicial. Pero además también va a buscarse más pruebas porque nuestra organización, a quien han querido vincular con una organización terrorista, como ellos dicen, cosa más falsa, porque nosotros no tenemos compromisos ni delitos de esa naturaleza. Pero lo que va a hacer el discote es buscar sembrar como lo han hecho con nuestros hermanos campesinos el sábado 18 para justificar su cruzada golpista y de persecución. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser conscientes de esta situación, que el fascismo está caminando y frente al fascismo necesitamos la unión de todo el pueblo, de las organizaciones políticas para hacerle frente y para derrotar esta cruzada. Yo acabo simplemente haciendo unas consignas. ¡La sangre derrumbada jamás será olvidada! ¡La sangre derrumbada jamás será olvidada! ¡Seremos el Congreso, Liga Derretas! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡A la ley constituyente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡La ley constituyente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¿Ya va? Hoy vemos, dice, la sangre derramada jamás será olvidada. Dina, Buluarte, Congreso y Fiscalía, el pueblo los repudia. ¡Ni un muerto más! ¡Ahí está Dina Buluarte! Aquí hay algunos compatriotas que fueron asesinados en Ayacucho. ¿No? Estamos aquí frente al Palacio de Justicia. La convicción, por esa firmeza, de mantenerse en pie de lucha, hermanos y chavales, para que tocamos en costa tierra interna del Perú. El día de hoy es un día más de lucha, 22 de diciembre del año 2021. Nosotros, quienes estamos perdonando en la plaza Pancatrapas, el Perú profundo, estamos ahí. ¿Y qué es lo que pedimos? Como plataforma de lucha, en primer lugar, la liberación y la restitución del presidente Pedro García Cervantes, como el único presidente legítimo ilegal, elegido por la mayoría de los peruanos. Segundo, compañeros, cierre de este Congreso, golpista. Tercero, inmediatamente la destitución y cárcel para la filosofía Dina Buluarte Segarra. Porque nuestros hermanos, que superan más de 30 hermanos fallecidos, centenares de hermanos heridos, heridos, necesita que una vez por todas esta señora sea juzgada y sea sentenciada por más de 30 años conforme dicen las leyes y las normas peruanas. Seguidamente, para salir de esta crítica política y económica y social, ya tiene sentado la libertad de los peruanos. ¡Gracias! Castillo, el presidente Castillo, libertad. Continuamos, continuamos, vamos a seguir buscando algunas declaraciones más. A ver... ahí está Wilfredo Lizarme Barbosa, 18 años asesinado por la democracia otro compatriota Edgar Prado Araujo 51 años asesinado por la democracia Wilfredo Lizarme Barbosa otro compatriota, vamos a verlo John Mendoza Huaranca 34 años Clemen Rojas García 23 años asesinado por la democracia bueno compatriotas nos vemos en otro video, cuídense mucho, fuerte abrazo Tupananchi Scama, nos vemos en el canal de YouTube nos vemos en el canal de YouTube, no se olviden suscribirse, activando la campanita y no se olviden compartir este video para que llegue a más compatriotas en Whatsapp, en perfil de Facebook, dejen su comentario, dejen su like, para que este video llegue a más compatriotas, como siempre decimos Tupananchi Scama, nos vemos, nos vemos más tarde. y nos vemos en el canal de YouTube, desde aquí, frente al Palacio de Justicia varias organizaciones sociales han venido aquí como Nuevo Perú ML19 la CGTP y otros colectivos por los derechos humanos y también organizaciones sociales juveniles para rendirle homenaje a nuestros hermanos asesinados por la dictadura de la señora Dina Buluarte y en complejidad con los militares y también Congreso Golpista no, no todos militares, sino que un grupo de militares se han prestado para avalar el golpe de estado que ha propinado Dina Buluarte traicionando al pueblo peruano y también el proyecto original que permitió ganar la elección hoy por hoy estamos en una dictadura donde en Plaza San Martín han implantado los tanques de guerra con la finalidad de que no haya manifestaciones y movilizaciones como siempre se ha acostumbrado por otro lado nuestros compatriotas se han desplazado hasta Plaza Manco Capa allí están pernoctando ahí están organizándose ahí están también recibiendo algún tipo de ayudas que puedan llegar con la finalidad de que puedan resistir nuestros compatriotas el hambre por la razón que han venido de distintas regiones de distintos departamentos como es el caso de Arquipa Cusco Puno a Huancayo a Junín Huánoco Huancabalica y a Cucho dichos compatriotas nos vemos fuerte abrazo Tupanachiskama